Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo, que os traigo, que os traigo, mi room tour o house tour o mueble tour, no sé cómo lo vamos a llamar, pero os voy a enseñar todo mi mueblecito donde tengo todo mi maquillaje, pues lo que me traje en su momento aquí al piso en el que estoy viviendo ahora mismo, no es todo el maquillaje que tengo porque hubo cosas que las embalé al camión de la mudanza, pero todo lo que me traje, que es lo que más utilizo y mi básico, mi imprescindible, y lo que no me pueden faltar, os lo voy a enseñar todo, todito, todo, así que si no te quieres perder mi colección de maquillaje, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Hola chicas, me cuelo aquí en este vídeo porque me acaba de llegar este paquetito y os lo voy a enseñar, es de Sofell, que colaboro con ellos, ya he colaborado en varias ocasiones, y tienen una joya preciosa, así que vamos a abrir juntas a ver qué es lo que ha venido en esta bolsita. El packaging siempre viene así de terciopelo, súper bonito con la marca, los lacitos, y te mandan junto con el paquetito la tarjeta, que, bueno ahí lo podéis ver, el certificación de que todo lo que mandan es plata, de 925, en fin, pues es como un certificado de que, pues eso, que es plata, y que es original. Estoy viendo, tres paquetitos, tres bolsitas, todo lo meten así individual para que no se estropee, vamos a empezar por este. Tengo código de descuento, siempre tengo, me lo van cambiando, pero siempre tengo código de descuento, esta vez es, os lo voy a dejar en pantalla, os dejaré todo linkeado en la cajita de información, es L, en mayúscula, H, S, minúscula, todo junto, 15, para un 15% de descuento. Que está genial. Y todo es plata, pues la puedes elegir emplateado, bañado en oro amarillo o en oro rosa. Le he querido poner Mami y Jimena, y el brillantito este lo puedes personalizar y ponerlo del color que quieras, yo lo quise poner en blanco, me parecía más, pues más elegante. Y eso, le puse Mami y Jimena. Puede elegir el tipo de letra, puede elegir la frase que tú quieras, ponerle un nombre, ponerle dos, mientras entre en la chapita y personalizarle lo que es el brillantito. Me parece preciosísimo y me lo voy a dejar puesto, pero ya. Mirad que bonito. Me parece precioso. Así que ya tengo yo ahí mi Jimena y Mami. Y la siguiente cosita que me pedí fue una pulsera, creo que es de la primera pulsera que he pedido en esta página, siempre me pido colgantes. Y me parece una monada, pero una monada y ahora vais a ver por qué. Bueno, la pulsera es esta. Tiene el eslabón así y corazoncitos, pero es que en cada corazón le puedes poner lo que tú quieras. Y yo en uno le he puesto Elena, en el otro Nala, en otro Erwin, en otro Jimena, y como me sobraban dos corazones, porque en total son seis, he puesto la fecha del nacimiento de mi niña y la fecha de mi boda, que son dos fechas importantes para mí. Y mirad qué cosa más bonita. Pero mirad qué monada de pulsera. Si es que me encanta, es preciosa. Y sobre todo para un regalo, es que me parece tan bonito, poderle poner a cada corazón una pasada, una pasada, así que le doy un 10. Estoy encantada. Y la plaquita me encanta. Y la siguiente cosa que pedí, que esto no me acuerdo de haberlo pedido, no sé si lo pedí o me lo han mandado ellos pues porque han querido, pero me parece genial porque es una cadenita de seguridad para las pulseras, pero lo que más me gusta, aparte de que hace como una flechita, no sé si se puede apreciar. A ver, lo pongo así mejor. Hace como la punta de la flecha y el final, y los dos circulitos que agarran son corazones. Y los trae todos en plata, pero trae un corazón en oro rosa. Y como me lo he pedido todo en oro rosa, pues me parece que es puro amor. Así que para la Pandora y para otras pulseras que tengo, pues me va a venir genial. ¡Qué emoción! Pues y luego mira, viene todo en su bolsita, está súper genial pues presentado. Y para un regalo, las cosas personalizadas, yo creo que eso es que no tiene valor. Y está chulísimo. Así que os lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Y dicho esto, paso a enseñaros todo el maquillaje, que sé que tenéis muchas ganas de verlo. Así que, ¡chao! Pues bueno chicas, comenzamos. Yo en este piso, como sabéis que estoy de alquiler, me hice este rinconcillo, puse este espejito que me lo traje, creo que me costó en el chino 5 euros, pues para poder verme de cuerpo entero, que ahí me estáis viendo, me veo el outfit entero, hasta los pies. Y también me sirve para maquillarme, peinarme, etcétera, etcétera. Así que por 5 euros no me iba a dejar mi rinconcillo de maquillaje sin hacer. Aquí tengo la mesita de noche, que no hay nada de maquillaje, o sea, hay ropa interior y eso. La piñita adornando. Y en este mueblecito tengo todas las cosas de higiene y de maquillaje. El maquillaje lo tengo todo aquí, en este maletín, que es el que os voy a enseñar más en profundidad. Pero os explico un poquito. Puse ahí esas luces para que quedara mono, y además mi niña por la noche cuando duerme, porque no le dé susto. Tengo aquí mi bandita para maquillarme, que siempre, siempre me la pongo. Aquí tengo el estuchito, que os lo enseñé en la rutina de día, de todas mis cremites, mis mejunjes. También tengo las cosas de por la noche, pero a ver si hago la rutina de noche, porque me he hecho cosas diferentes que en el día. Aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo neceseres, espejito, la cera para depilarme facial, un poquito ordenado. Aquí tengo mis brochitas, las de rostro, por ejemplo, esta es la más gordita que tengo, para el colorete, para el iluminador, para los polvos. Las tengo todas recién lavaditas, y en este estuchito de aquí, que es súper útil, me costó 3 euros de primar, y esto seguramente lo volváis a tener cuando abran las tiendas, porque lo compré justo, justo, antes de que cerrara, junto con un espejo precioso. Y me parece súper útil, porque se queda puesto de pie, o te lo puedes llevar de viaje, lo abres, la cremallera, y aparte que es un ECC, pues, tiene aquí, como este tope, para que se te queden ahí de pie las brochas, entonces cojo las de, pues, las de ojos. Ahí tengo las de rostro, y aquí tengo las de ojos. Tengo más, pero las eché en el camión de la mudanza, solo me traje esta, que con esta, la verdad, es que tengo más que suficiente. Y hay un poco de todo, tengo de Ecotolls, por ejemplo, esta, de rostro, también tengo de Ecotolls, luego tengo la colección, esta rosa, que sacaron de Zoeva, en Rose Gold, que son preciosas, de esas tengo el conjunto, lo que pasa es que están mezcladas con otras, tengo otras del chino, tengo otras de primar, tengo un poquito, pero la mayoría son de las de Zoeva. Y luego, bastantes de Ecotolls, que son las últimas que me compré estas navidades, que van genial. Y, pues, me gustan muchísimo, y las tengo separaditas, antes las tenía todas aquí, pero quedaba ya demasiado apretado, y prefiero tenerlo así, estas sueltecitas del rostro, y aquí las de los ojos. Y, aquí abajito que tengo, os enseño, aquí tengo las cremas, y las cositas que me pongo de diario, toallitas desmaquillantes, desodorantes, aceite, cremita para el cuerpo, cremita de manos, también hay un paquetillo de chicle, en fin, esto es lo que cuando me ducho, lo saco, y me echo todo en el cuerpo. Por ahí tengo cositas de uñas, que eso no lo voy a enseñar ahora, las cosas de la lámpara, el torno, todo eso, y luego aquí, ¿qué tengo? Tengo dos neceseres, este de aquí, con todas las cosas de tema pestañas, que os lo voy a enseñar ahora mismo, que no les voy a dar mucha profundidad, es porque lo veáis, pues pestañitas individuales, que son las que más me gustan, y las de primar, estas son las que más me gustan. ponerme un par de ellas en el, al final del ojo. Luego estas me las mandaron de una colaboración, que son de estas magnéticas, que te echa el E-Line magnético, y me preguntáis mucho que qué tipo de pegamento utilizo. Nunca utilizo el que trae las pestañas, utilizo este, el Lash Grip, en tono negro, de Ardell, que tengo aquí la caja, ya reventada, pero no la quiero tirar, para volver a pedirlo, volver a comprarlo, y el tono es negro, el pegamento es negro, para que no se note nada. Y bueno, y tengo ahí, pues eso, mis pestañitas, que me las suelo poner, para un día así especial, o cuando a lo mejor quiero grabar algún vídeo, o alguna cosita. Y luego en este neceser más grande, tengo cositas sin estrenar, es decir, recambios. Lo voy a sacar un poco. Discos de maquillantes nuevos, toallitas nuevas, esponjitas del rostro que me han regalado, y las tengo nuevas, porque las otras todavía las tengo usando, y están bien, y no las quiero llevar todas a un andar. Tengo, por ejemplo, estas pastillitas que son para el bolso, tengo algunas hechas en el bolso, pero las sobrantes las tengo aquí, es decir, tengo paquetes nuevecitos, que todavía no he estrenado, botes de desodorantes nuevos, que este es el que no me puede faltar. Es decir, tengo un poquito para cuando se me gaste, lo que tengo usando, pues tengo aquí de repuesto, digamos como una mini tienda, todo nuevo, para ir reponiendo, cuando ya lo tengo gastado. No me gusta quedarme sin nada, 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 y tener que salir corriendo a la tienda. Y me ha venido muy bien en estos días de cuarentena, porque cuando el desodorante se me ha gastado, cualquier cosa, pues he tenido aquí de reserva para poder coger. Así que eso está genial tenerlo. Y aquí es como, así lo tengo ordenadito, y ahora os voy a enseñar. Bien, 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 me voy a traer el maletín a la cama, y os lo voy a enseñar todo. Bien, lo que me traje a esta casa para sobrevivir, se supone que dos meses, y llevamos ya diez meses. Pero bueno. Bueno, chicas, en este maletín es donde guardo, pues todas las cositas. Me traje lo más imprescindible, lo más imprescindible, y creo recordar que guardé dos cajas grandes de maquillaje, sombras, etcétera, y pues eso, no sé cuándo pueda recuperarlas, porque lo tengo todo en un container de estos que te guardas, en un guardamuebles, ¿vale? Entonces aquí me traje lo que más, lo que más creía que más iba a utilizar, o las sombritas más delicadas, que por ninguna cuestión quería que se me fuesen a romper en el camión de la mudanza, y lo que más tenía abierto, lo que se podía echar a perder, en fin, es que si os digo la verdad, no tengo ni idea de lo que guardé. Sé que guardé dos cajas de maquillaje, pero no sé ni lo que van en esas dos cajas. Así que empezamos enseñándoles esto. Estas dos sombritas son última adquisición, os la enseñé en los últimos vídeos. Es la de Deli Plus, la 07 y la 09. Esto te la puedes echar de iluminador, porque es preciosa. Se me cayó el otro día, recién compré y la reventé, pero la he arreglado con... Cuando pase eso, echándole alcohol, no sé si podéis apreciar ahí los bultitos, pero se me hizo triza. Entonces cogí el polvito suelto, le eché un chorroncito de alcohol y lo prensé, lo dejáis secar y ya la podéis utilizar normal y así no tenéis que tirarla. Y esta marroncita y dorado me gusta mucho para el día a día hacerme looks, porque está genial. Luego aquí tengo mi paleta de Revolution de iluminadores. También me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale en torno a los 9, 10 euros. Las que más utilizo, como podéis ver, son estas dos y esta de aquí. Y estas las veo demasiado oscuritas. Esta rosa también me gusta para según qué looks. Y la moradita también me la he echado alguna vez en el lagrimal. Si voy de tonos rositas, lilas y tal, también le doy uso. Pero es mi paleta así de iluminador en plan low-core, Revolution y está bastante bien. Luego, por aquí tengo barras de labios. De Issa Lorraine, de Avon, la de Liplux Mate y qué más tengo de barras de labios. Las estas de Color Fix, que me las he comprado también últimas, últimas, que no las conocía y me han encantado. Y la de Sephora, que me súper encanta porque es el tono que llevé el día de mi boda. O sea, yo me compré el labial para luego irme retocando a lo largo del día. Y es el tono que llevaba el día de mi boda. Aguanta súper bien en mate, no trafiere y es súper bonito. Y es el número 13 de la marca de Sephora. Así que tiene mucho cariño y me gusta mucho. Luego de lápices perfiladores, tengo... Este se me ha colado aquí porque está en negro. Tengo este de labios, de Liplux, el color 5 cereza y el color 4 canela. Son súper recomendables y son los más básicos para estos tirando más a rojito y este más... Pues más marroncito. Y como podéis ver que son los tonos que tengo que tampoco tengo otros tonos. Sé que tengo más labiales, muchísimos más, pero esos se fueron en el camión de la mudanza. Ya estoy haciendo memoria. Luego de paletas de sombra, tengo... Las que tengo aquí arriba son esta, que es de Urban Decay. Trae esos tonos, marroncito, coral... Son tonos muy básicos, pero es una paleta que te la puedes llevar de viaje, que no está bastante protegida. Trae espejitos y pues eso más que nada útil para poder llevarte. Luego tengo esta de Tarte que me gusta muchísimo. Lo mismo, para viajes. Es una paleta de contorno. Trae el espejito súper bueno y luego trae iluminador, colorete y contorno. Tienen las tres cosas en una. Es súper delgadita, súper protegida. El packaging me parece precioso. Y te echas tu paletita de sombra y tu paleta de contorno para todo el rostro. Y es que con estas dos cositas para viajes, pues ya lo llevas todo. Y luego tengo por aquí la Naked Básica de Urban Decay, que también está genial. La recomiendo muchísimo. Pimenta increíble. Trae muchos mates. Bueno, creo que todos son mates. Y son todos estos colores para no tener que abrirlas. Trae un pedazo de espejo súper bonito. Y la brocha también es súper buena, que no es de las brochas típicas que vienen de adorno. Que la puedes utilizar, que difumina súper bien y que está genial. Y es todo en tonos mates y me parece que es un básico que debemos de tener en el maquillaje. Y esta, no sé lo que valía, pero la cogí bastante, bastante, muy, muy bien de precio. Las paletas que tengo así más caras, siempre las cojo en enero en las rebajas. Y en este lado, esto se despliega, ahora os voy a enseñar las partes de abajo, pues tengo contorno de ojos, primer de Catrice para el párpado, para la sombra. Este me encanta muchísimo. Pues un rímel para las pestañas. Es de 100 de la marca de Lidl. Costó 1,99€ o 2,99€, súper económico. Trae el cepillito así y se parece muchísimo, 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 dicen la gente, porque yo el original no lo tengo, a las de Benefit. Así que por 1,99€ merece la pena probarlo. Luego tengo también esta prebase, son todo prebases de sombra, 24 horas de Sephora también. Y ya pasamos a los correctores. Aquí tengo en este cajón correctores y máscaras de pestañas. Tengo el corrector este de Dermablend de Vichy en formato así barra. Bueno, tengo también pincitas de las cejas. Y tengo también este de Kiko que es el número 02, lo recomiendo mucho, no sé si sigue existiendo, lo tengo de hace tiempo, pero es también en formato crema. Y luego tengo de correctores este que también ya no me acuerdo la marca, creo que también era de Catriz pero se me han borrado las letras, es buenísimo y sirve mucho como es cremoso para hidratar la zona de la ojera en plan así como barrita. Está genial. Tengo el corrector el de Fijo y Cubriente de Eli Plus que me gusta, para low cost me gusta. Luego tengo el L'Oreal Accord Perfect el toque mágico pone, corrector iluminador. Este me lo he hecho más bien iluminador en la zona del centro del ojo. Es formato brochita y le vas dando vueltas y sale el producto y la verdad es que cunde bastante, lo tengo ya casi un año o más de un año y no se gasta. Luego tengo el camuflade que low cost es de lo que más me gusta, los camuflades de Catriz yo suelo tener pues el 10 porcelana y el 15, más de ahí no compro. Luego tengo el de W7 que este no me gustó mucho, es low cost pero hay otros low cost que cubren más. Luego tengo la barrita esta que yo os digo que es como en stick la Perfect Match de L'Oreal y es estilo lápiz también para borrar la ojera. Soy una fanática de correctores de la ojera porque ya sabéis que yo en mi en mi ojo tengo las venas muy marcadas, muy moradas y para tapármela pues he probado miles de correctores. Ahí debajo tengo más, ahora os diré el por qué no los tengo juntos con esto y esto es lo que tendría de correctores. Y ahora de máscaras de pestañas tengo en uso ahora mismo la Magic de Massive Volumen de L'Oreal me gusta mucho la Paradise me encanta me encanta también de L'Oreal esta me la regalaron en Navidad y va súper bien. Una de mis favoritísimas que de toda la vida y low cost es de Lip Plus la Massive Volumen doradita. Quise cambiar una vez y me compré la Rock Volumen y el gupillón es demasiado demasiado gordo y me mancha más que me echa así que mirad qué pedazo de gupillón súper gordísimo y entonces me mancha mucho y no le acabo de coger yo el punto no la he utilizado mucho luego tengo esta de Inglot que no la he abierto no la quiero abrir porque tengo todas estas a un andar y quiero ir gastando alguna antes de empezar otra y esta también la tengo sin abrir las dos están nuevecitas porque hasta que no gaste las cuatro que tengo abiertas pues no quiero seguir abriendo más sobre todo ahora que llega el verano porque se me seca. Esta de Inglot es buenísima me la compré en la última feria de hace un mes y pico de la belleza porque no tiene nada de petróleo es natural y aparte de ser máscara de pestañas negras pues es tratamiento es decir que te las te las va curando regenerando como queráis llamarlo pero es tratamiento aparte de máscara y esta me la regaló el bombón para estas navidades y no la he abierto ya os digo porque quiero gastar alguna de estas para empezar otra y es la Total Temptation de Maybelline que también tengo muchas ganas de probarla pero están sin abrir las pinzas y ahora abrimos la segunda tanda este maletín está genial os intentaré buscar alguno parecido y os lo dejaré linkado en la cajita de información porque lo coges te lo llevas para cualquier sitio y está genial empezamos por aquí que menos cosas también paleta de sombras tengo la de W7 la Socialité que es esta de aquí trae un espejo muy bonito y es justo 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 la imitación a la Huda Beauty que esta me la regaló también el bombón el día de la madre del año pasado creo que fue que esta si vale cara esta le costó cerca de los 70 euros ahora creo que está un poquito más barata a 65 o así es la paleta pues más buena y más cara que tengo y la que más me gusta de todas las que tengo y como ya podéis ver la tengo bastante usadita todos los colores básicos porque es la que me suelo echar cuando pues eso cuando tenemos algún evento alguna cosita pero es que miré la copia claro que esta dura mucho más pigmenta mucho más pero para diario quise hacer la comparativa y me gusta muchísimo también la de W7 ahí podéis ver que son muy 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 similares a ver no tiene nada que ver pero es que esta vale 6,99 y esta vale 70 euros así que aunque duren un poquito menos pero lo que es los colores son muy similares y me gusta muchísimo esta la tengo súper bien cuidadita porque me encanta y son las dos que tengo en este en este lado del maletín y por este lado tengo el bronzer este que me he hecho últimamente de L'Oreal me gusta muchísimo y se llama La Terra y este lo compré antes de que empezara todo esto y que no encerraran así que lo compré en Primor y me costó menos de 10 euros y luego aquí tengo lapicitos de cejas y de ojos y aparte con lo que yo me hago el delineado siempre que me pinto el delineado lo utilizo en crema con este pincelito de aquí que es súper fino súper preciso y súper que hace la línea súper bien tengo este en crema de Maybelline lo compré en Mercadona pero este el último que compré es de Inglot y vamos no tiene nada que ver me parece la repera creo que vale unos 12 euros y este vale 7 u 8 este ya lo tengo medio seco y este lo tengo nuevecito nuevecito lo acabo de estrenar llevo usándolo muy poco pero pimenta se desliza vamos no voy a volver a comprar ninguna otra marca y ya siempre voy a comprar el de Inglot porque es súper recomendable luego aquí que más tengo el sacapuntas gordito y pequeño porque tengo lápices de todo tipo esos lápicitos de Inglot de de frescas de ojos el verde y el azul este y el crudito de Deliplus que me gustan mucho de diferentes colecciones y pues un poco de lápices de cejas y de y de ojos y aquí tengo puesto el bronzer para que no se me parta ni se me rompa y porque no hay mucho más espacio así que lo lo tengo puesto ahí y el pincelito para el de Yeline luego que tengo por aquí esto me parece súper útil vale 2,99 euros 1,99 euros no lo sé es para guardar los huevitos este lo tengo para el corrector y este lo tengo para la base de maquillaje y así están transpiran tienen agujeritos no se pone feo ni crea la esponja su propia vida y las tengo aquí echado y no me mancha absolutamente nada así que creo que este es el mejor invento que hay en el mundo cuando tenga hecho mi tocador o tenga mis cositas en la nueva casa pues los pondré así en el tocador pues para utilizarlo y tenerlo más a mano pero como en esta casa es así pues lo tengo todo aquí echado y luego os enseño espero que lo podáis ver así un poquito el iluminador este es uno de mis favoritos salió en una edición limitada de Lip Plus es iluminador en crema y me gusta muchísimo lo cuido muchísimo porque es que me encanta y lo tengo ahí puesto que más cositas tengo aquí tengo de pie las bases de maquillaje no me gusta tener las tumbadas porque así va cayendo y creo que no se va desperdiciando tanto tengo la Accord Perfect de L'Oreal la Infalible de L'Oreal también la 24 horas entre estas dos me gusta más la Infalible creo que cubre bastante más son las dos que tengo ahora mismo a un andar esa y la Cobra de Isadora de pues eso de la perfumería también tengo la BB Cream de bueno esto es un producto que me encanta vale 12 euros así el Duraline que cuando las máscaras de pestañas se te están secando le echa una gotita y la revives cuando esto se te está secando las cosas en crema se te están secando le echa un par de gotas y es que revives las cosas así que esto es súper recomendable es de Inglot y es pues eso es un un líquido transparente que se llama Duraline y le echa un par de gotas al maquillaje que se te esté ya poniendo malo o secándose más bien y lo le da más durabilidad de ahí su nombre este es el iluminador que más me gusta del mundo me lo regaló mi hermana hace ya tiempo para un cumpleaños el L'Oreal el Accord Perfect el Highlight súper bonito es en crema y esto te dura la vida porque es que trae un montón 30 mililitros como un maquillaje y es un iluminador así que dura bastante luego tengo la prebase esta de Mercadona que estoy y la tengo ahí ya que no la gasto no la gasto porque no me gusta me hace como bolita y tengo la de W7 la por Perfección y me gusta bastante y esta la tengo ya más gastadita y son las únicas que tengo ahora mismo luego tengo el corrector de Tarte lo tengo así de pie para que no se vuelque y así el producto va cayendo para abajo tengo ese de Tarte y tengo este de Infalible este me lo regaló mi cuñada y va súper bien es un tonito un poquito oscuro para utilizarlo de corrector y yo me lo he hecho de corrector y cuando quiero llevar maquillaje muy natural no me gusta echarme base de maquillaje me he hecho corrector me lo aplico un poquito por la cara y va genial te hace un aspecto de buena cara increíble y está súper bien muy recomendable qué más tengo tengo correctores sin abrir aquí tengo los labiales estos de Maybelline los mates también los tengo así de pie tengo el de W7 el Princess Potion que me lo he hecho antes del maquillaje que también me gusta bastante y el de Catrice el pues un fijador un spray fijador del maquillaje luego por aquí tengo polvo suelto de Bansher que me lo mandaron en una colaboración son muy buenos estos de Hard Candy que son una imitación a unos polvos que valen 50 euros carísimos no sé decir ahora qué marca pero imitación unos bastante buenos tengo luego de polvo estos de Sephora que son también traslúcidos los de Essence que me gustan muchísimo y esto que tengo por aquí es un iluminador el Locomotion de W7 que también me flipa lo tengo todo muy bien ordenadito porque el espacio es muy reducido y si no lo tengo así mal vamos luego tengo este de Lovely vale súper económico es un iluminador en polvo me encanta o sea es uno de mis favoritos este de Milani que está ya medio borrado pero un colorete precioso es el número 13 rosa romántica y no se gastan estos coloretes no se gastan luego trae por aquí espejito y brocha que nunca he utilizado pero el colorete es precioso y no se gasta o sea lo tengo ahí por lo menos ya dos o tres años no se gasta y el bronzer pasa lo mismo o sea es que es un producto que le da le da le da y no se gasta también de Milani luego tengo los Honolulu de W7 los polvos bronceadores estos de aquí y luego tengo paletitas de sombras de estas así más pequeñas de Deli Plus de las navidades que me han regalado y luego tengo estas tres paletitas que os las enseño así rápido que son todas de Mercadona la luz blanca nácar la hot metal y la mate y nudes que me parece que son paletas muy básicas que ocupan muy poco formato viaje y que para el día a día están genial porque son tonos muy básicos muy neutros y aquí que tengo pues esta bandejita está muy bien de metraclilato esta me la cogí en un chino pero está genial pues eso hasta para tenerlo dentro del maletín tiene las cosas más más colocaditas colorete de Mercadona me gusta mucho tono coral para el verano luego tengo paletitas de sombras pequeñas de estas que traen 4 o 5 sombras y paletitas de sombras individuales y bueno también tengo pues eso algunas paletitas así pequeñas y eso lo tengo todo en la bandejita esta de metraclilato y así no se me pues rompen y se me esturrean y así queda genial colocadito esta es la bandejita de la sombra y bueno chicas así es como tengo un poquito ordenado todo el maquillaje concentrado en un espacio minúsculo pero así es como más o menos lo tengo yo ordenadito espero que os haya dado ideas y hasta aquí hasta aquí este maquillaje pues bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado pues que cojáis ideitas de como yo lo tengo ordenadito pues eso mis básicos mis marcas que más necesito tener a mano por qué me traje esto así y otras cositas las embalé en una caja y las eché al camión de la mudanza porque esto es lo que más necesito lo más básico mis pinceles más básicos y las cositas que más utilizo de diario así que espero que pues os haya servido para coger ideitas y pues si no pues para golimear un poquito mi colección de maquillaje que no es toda toda pero es la que tengo en esta casa y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que si te ha gustado déjame de ito arriba que yo lo sepa por favor y siga haciendo pues de este tipo de vídeos de haul de ropa de outfit de lo que queráis ponerme en comentarios el próximo vídeo de qué queráis que sea y que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo que hay por aquí abajo y que nos vemos muy 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 pronto en el siguiente os quiero muchísimo y chao y chao ¡Suscríbete al canal!